se nos viene la fiesta del fútbol, se nos viene la fiesta del fútbol, y claramente ya estamos acá a un costado, donde está la barra, la pura sureña, que apoya a Provincial Osorno, señoras y señores, se vendrá el fútbol, en cuatro minutos ya, en cuatro minutos más, comienza a rodar la pelotita, acá en este estadio, el estadio municipal de Rengo, Guillermo Guzmán Díaz, donde va a jugar el local de Puerto Rengo, y la visita a Provincial Osorno, vemos allá, ya, 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 hay movimiento en camarines, ya hay movimiento en camarines, seguramente ya se viene la trilogía referil, ya se viene también el equipo local, ya se viene la visita, ya se viene Provincial Osorno, Diego. Y vienen los muchachos, a saludar a la barra de Provincial Osorno, Serpentinas, papel picado, las banderas al viento, nos llega una Serpentina por acá también, saludar cariñosamente a toda la gente de Osorno, decirles que estamos acá, felices y contentos con la fiesta del fútbol, mira, ahí está, la fotografía de rigor, levanta la manito Leo, vamos a aparecer ahí, en la fotografía que le toman al elenco de Provincial Osorno, saludos para otro amigo que está en sintonía, dice, desde la bombonera, escuchando y apoyando a Provincial Osorno, excelente transmisión, vamos Osorno, Javier González, nos escucha allá en Osorno, cariños para toda la gente que está en sintonía, los que siguen el trabajo de tribuna deportiva, a través del ciento tres punto cinco, ya se nos viene, ya se nos viene Diego, el fútbol ya comienza, acá en la sexta región, todo ok, dice el juez, todo ok, pregunta Marcelo González, pito, comenzó el partido acá, en la sexta región que están jugando, Deportes Provincial Osorno, y Deportes Rengo. Saca la pelota Roldán, la pincha por el medio, arriba salta Lucas, la pelota va y viene, le va quedando por el medio a González, el pase bueno para Alvarado, ahí está, atención que se viene el chino, sector izquierdo, siempre Alvarado, le cuesta en falta, sigue avanzando, le puede pegar Alvarado, le pegó Alvarado, la primera llegada de Provincial Osorno, la pelota se va, pasó por el parante derecho del portero de Caro, muchachos, Víctor Borreo, aguanta la marca Andrés, siempre el número treinta de Osorno, es guapo, aguanta Ruiz ahí, lo quiere bajar, lucha con todo, la pelota queda por el medio, la tiene González para Osorno, ahora la pinta, cuidado, se viene Rengo, pelota arriba, se viene un hombre, se cruzan todos allá, arriba la pelota, el portero, la defiende bien ahora Tenorio para Osorno, falta, se marcó la falta de Brian Palma, bonita llegada Víctor Monge del equipo local, se salvó Provincial Osorno. Gran, gran, gran tapada de nuestro arquero, se jugó la vida en esa pelota y consiguió el objetivo, esperemos que se recupere. El marcador está en blanco, están empatados hasta ahora, cero a cero, llevamos cumplido recién los cuatro, cuatro, cuatro minutos de esta primera parte, cuidado, se viene Rengo, peligro para Osorno, se viene Rengo, la pelota, la luchan todos, ahí está el portero, se cruzaba frente a la portería, la pelota, y un delantero allí, que llegó, 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 y no logró conectar Leonardo Vinés, sector derecho arriba, aparece trabajando, se viene con todo el recabal, aguanta la marca, se quiere meter por el medio, levanta un pelotazo, buscando a Renato Díaz, cuidado, se acomoda, le va a pegar Díaz, se acomoda Díaz, se acomoda Díaz, le va a pegar, aguanta, siempre Díaz, se puede pegar el portero, el portero, el portero, catalán, tremendo arquero que tiene pronto, fenomenal, fenomenal, realmente, aguantó la jugada, le cambiaron una a dos veces, y sin embargo fue a los pies perfectamente controlando el balón, espectacular catalán iría. Está el bambino y está el pirata, está el siete y está el treinta, está Benavides, está Ruiz, corrió, le pegó Ruiz, pelota arriba, aparece un cabezazo, la pelota queda pegando, le pega Tenorio, el portero arriba, se salvó, Reingo lo tuvo, Provincelo Zurno, Leonardo Vines, Víctor Monge, bonita ha llegado Zurno, vamos a ver qué pasa ahora, hay tiro libre para Zurno, todo esto pasa, minuto diecinueve, sector derecho, pasó Ruiz, y le va a pegar Lucas, pelota arriba, un centro, buena, no, no, sí, gol, fue gol, golazo, 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 go se va adentro el cabezazo de Tenorio, 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 minuto diecinueve de esta primera parte, primera parte del partido y Osorno lo está ganando por la cuenta mínima, minuto diecinueve, frentazo de Tenorio, Osorno lo gana por la cuenta mínima acá en la sexta región. Vamos a ver qué hace Ramírez, le pega largo, arriba, penota, arriba, 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 saltan todos, Tenorio saca la pelota, cuidado le queda, ahí está Palma, le puede pegar, se acomoda Palma, se acomoda Palma, busca el espacio, pasó por la espalda, un hombre, viene un centro, arriba la pelota, gol de Rengol, gol de Rengol, apuntamos, ahí está el gol en el minuto treinta y uno, treinta y uno, Leonardo Vines, un empatón equipo local. Sí, la verdad que un pase hacia un costado muy bien, buscó línea de fondo, y de un centro shot fuerte atrás, no cierto, perdón, rasante, ahí, y desgraciadamente nuestro central golpea el balón y se le va al fondo de la red, un autogol que pone el empate en este partido, que la verdad que me gusta, a pesar de que llegó un par de veces Rengol, no me parece que debería estar el empate. Ahí está el autor de la conquista, el número veintidós, Benjamín Ramírez, este gol anotado en el minuto treinta y uno, el empate para Rengol. Señoras y señores, ahora están igualados, están empatados, uno a uno, Benjamín Ramírez, el autor del empate, volvemos como al comienzo, Víctor Monque, cero a cero, cero a cero, ahora uno a uno. Hay tiro libre para el equipo local, todo esto en los cuarenta y cuatro minutos, me parece que será el propio Recabal que le va a pegar a esa pelota, recostado hacia el sector derecho del estadio acá, el estadio Guillermo Guzmán Díaz, le va a pegar Recabal a esa pelota, atento al portero catalán, el pito el juez, corrió, le pegó pelota arriba, un taco, la sacan todos, un cabezazo arriba, el portero se queda con ella, y ahora lo tiene ahí el portero catalán, se acaban los primeros cuarenta y cinco minutos, primer tiempo terminado, uno para Osurro, uno para Rengo, acá en la sexta región. Perfecto, todo listo, vamos a ver qué pasa, ahí está, comenzó el segundo tiempo, ahí está, le queda Romo, cabezazo, ahí está Lucas, otra para Romo, buena entrega para Osurro, mira, jugando, atención, Romo avanza, le quita el espacio, le queda Lucas, ahí está, vamos, Lucas, 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 la pelota rebotó atrás en un defensa, era gol de Osorno, Víctor Monge, era gol, era golazo, te dije yo, Romo, Romo, ¿qué hizo Romo? Al tiro, inmediatamente, pared, fantástica, contra el golpe, casi gol. El tiro, aquello, se viene Pabez, puede levantar un centro, Pabez, se da media vuelta, lo van a marcar allá, Cáñez a la marca, siempre Pabez, vamos a ver qué hace, Pabez es número siete, levanta pelota arriba, cuidado, queda un hombre, ahí está, sacan la pelota, Melo la saca de la zona penal, queda picando, lucha con todo, otra vez aparece, el número once se le puede pegar pelota arriba, golazo. Gol, gol de Brian Palma en los treinta y cinco minutos, gol de Rengo en los treinta y cinco minutos, golazo. Lo está ganando Rengo ahora Mucatos, nada que hacer el portero, una pelota imposible para el catalán. Espectacular, Real, salió el tipo del centro del campo hacia un costado, la garra llena de izquierda y la clave en el ángulo arriba, donde hace imposible la estirada de catalán, que fue muy buena, pero no alcanzó a llegar. Estamos en desventaja, todavía se puede dar vuelto el partido, porque me parece que Cosón no tiene las cualidades para poder empatarlo y ganar los partidos. Es el primer tiro de distancia que vemos en el partido, y fue un golazo, la verdad, nada que hacer. Sí, me faltó un poquito de marca al medio ahí, con Fuente, por parte de Fuente. Ahí tiro de esquina, le va a pegar a esa pelota, Romo, no, Lucas, en definitiva, a distancia, vemos a Lucas, corrió, le pegó Lucas, pelota arriba, saltan todos, cabezazo. Uh, la sacaron de la raya. Sacaron de la raya la pelota, otra vez era Tenorio. A ver para Rengo, la pelota va y viene, saltan todos en el medio, era buena la opción de Osorno atrás. Ahí está Osorno, aguanta González, cuidado, peligro para Osorno ahora. Ahí está el contragolpe, se vienen todos arriba, vamos a ver qué pasa, puede venir un centro, falta penal. Se marca penal para el equipo. Penal. Un penal en el minuto 38. Minuto 38. Bueno, nada que hacer, cobrado. No, no, está cobrado. La verdad las cosas que lo cruzó atrás y no hay nada que decir, fue penal. Aviste paciencia a todo el público. Atento el portero catalán, va a pitar el juez Marcelo González, le va a pegar Matías Recabal, torrió Recabal. Muy bien, muy bien Catalán, muy bien. Tapó, tapó, tapó Catalán, tapó Catalán. Tapó Catalán para ponerle emoción al partido. Para ponerle emoción al partido, muchachos. Cuidado, viene el tiro de esquina, pelota arriba, saltan todos, luchan todos. La pelota la sale jugando a Osorno, le pega arriba. Romo sale jugando ahora, pelita al faro. Le queda otra vez a Pinto. Peligro para Osorno, se viene con todo Rengo. Le pueden pegar, ahí está el portero. La pelota va y viene. El portero, arriba, gol. Gol de Rengo. El número 7, Pavés. En los cuarenta y dos minutos. Cuarenta y dos minutos. Ahí está el gol, que es el tres a uno, ahora sí, para Rengo. Ahora eso cerrado, como alguien diría por ahí. Ahora diría sí que fue error en el bloque defensivo, donde tuvieron muchas oportunidades de sacar ese balón y ninguno pudo sacarlo lejos. Quedó siempre picando, siempre dando vuelta y le queda ahí, en el medio del área, al delantero que hace el gol, fuerte arriba, cuando no tenía nada, nada que hacer, el catalán, después que ya había hecho otra contención. Y ahora el juez viene a su primer metro, este se va a terminar pronto. Tenemos cuarenta y siete, cuarenta y ocho, queda uno y se acaba, insiste Rengo, saca la pelota ya y se acabó. Se terminó el partido final, perdió Provincial Osorno por tres goles a uno. Acá en la sexta región, pues, muchachos, un partido que comenzamos bien y tratamos muy mal. Desgraciadamente, todos pensábamos, no es cierto, que este segundo tiempo, a lo mejor Provincial Osorno, futbolísticamente y físicamente, iba a pasar por encima de Rengo, y la ocasión no fue así. En esta oportunidad, Rengo aprovechó los últimos diez minutos del partido para lograr el objetivo, por el problema propio del bloque defensivo de Osorno. Hoy día es un partido donde las cosas se hicieron muy bien, pero solamente en ochenta minutos de partido. Los últimos diez minutos no fueron realmente para nada agradables a lo que estábamos viendo este compromiso. Perfecto, nos vamos, gracias por todo, muy buenas tardes. A través de Radio Antillanca de Osorno, hemos presentado Tribuna Deportiva, toda la información del deporte, comentarios, notas, entrevistas y relatos, una mirada objetiva y diferente. Tribuna Deportiva, ciento tres punto cinco, somos pasión por el deporte. La distancia municipal Coppola repete, ciento tres punto cinco, somos pasión por el deporte, 其实iza cubraficamente con mucha divulga hacia los personas que se están establecen JSON, ,, likes, gracias, chau, estoy harus examinando, en un momentoct утro, los estudios voo y demás, en el momento estacionarse con estamos en un momento experimento,